Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Tras culminar las competiciones tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, se confirmó la fecha de inicio de cada certamen. El viernes 26 de febrero arrancará el fútbol profesional, mientras que el balón en la segunda división empezará a rodar recién el sábado 24 de abril. Vale agregar que la próxima temporada tendrá la reaparición de la Copa Bicentenario. Como se recuerda, este torneo se jugó en 2019. Atlético Grau logró llevarse el título en aquel año, consiguiendo así un boleto a la Copa Sudamericana. Por otro lado, la Federación Peruana de Fútbol seguirá con el mismo presidente en el 2021. Luego de una asamblea extraordinaria, se decidió que Agustín Lozano continúe al mando del máximo ente del balompié nacional. 43 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones fueron los votos que se realizaron en dicha asamblea. Volviendo al torneo local, Alianza Lima sigue jugando con todas sus armas la posibilidad de permanecer en el fútbol profesional. En el caso de que los tiempos no calcen, se contempla como escenario disputar la Liga 2, donde los grones estarían alistando la contratación de Raimu Manco. Asimismo, el técnico peruano Rafael Castillo goza de la aprobación para ponerse el buzo blanquiazul. De concretarse esta posibilidad, el estratega solicitará la contratación de Manco, un jugador al que dirigió en UTC, Unión Comercio y últimamente en Atlético Grau. Y en nuestra vueltita por el mundo, el fichaje de Pedro Aquino a la América sería cuestión de trámites. El León y las Águilas llegaron a un acuerdo por el traspaso del experimentado volante, por lo que se convertiría en el nuevo refuerzo del histórico equipo mexicano. El peruano que salió de Sporting Cristal está disputando su cuarta temporada en el balompié azteca. En 2017, defendió los colores de Lobos Buap. Luego, en 2018-2019, Pedro Aquino se incorporó a las filas de los Esmeraldas. Esta campaña, el volante defensivo se coronó campeón del torneo Apertura con 20 participaciones, sumando un total de 383 minutos en campo. Por otro lado, gran parte del país de Colombia ardió de felicidad el último fin de semana, pues los Diablos Rojos se coronaron bicampeones del fútbol cafetero. Pese a caer derrotados 2-0 frente a Independiente de Santa Fe, el América de Cali levantó el trofeo del balompié colombiano. Como se recuerda, en el partido de ida, el rojo goleó 3-0 a el Cardenal, cotejo donde el delantero peruano Aldair Rodríguez tuvo 10 minutos.